Inmaculada Virgen Bendita El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor Inmaculada Virgen Bendita Si tú me pudieras conseguir Ese milagro que solicita Este hijo bueno pa' ser feliz Yo te prometo que muchas velitas Y hermosas flores te traigo a ti El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor El cielo se ilumina con esplendor La pólvora se quema con gran fulgor La pólvora se quema con gran fulgor